1, 2, 3, probando Salgo pa' afuera y cojo el mando Por la calle voy troteando Me estoy maquinando Pa' darle por el melón A los que son del otro bando No cojo de eso Mi cañón es mi tan hueso Con la cápsula explosiva Que te revientan los sesos Y la manilla pa' los jueces Soborná Por si acaso caigo preso Así que pausa Que tengo el valor de un árabe Mato gente hasta por causa Ese es el son del tiguerón Que viven por un pitolón Los que faltan pa' los mozones Yo me crié en un callejón Así que ponte a cabecilla Que tosicotras vueltas son Ese es el son del tiguerón Que viven por un pitolón Los que forzan pa' los mozones Yo me crié en un callejón Así que ponte a cabecilla Que tosicotras vueltas son Yo no amago Yo aseguro Son pocos los que son puros Por eso yo no doy lujo Y a tu el mundo lo dejo oscuro Yo trabajo pa'l futuro Y no quiera tu saber Lo que en un año faturo No lo hacen como yo Nunca te atení de todo Nunca ratrí a una globa Hicieron cosas sin sentido No aprovecharon el tiempo Y pasaron al olvido No llegaron a vivir La vida que yo he vivido Soy de un mundo Como Matrix Donde soy el elegido Un escociste maguero Donde solo habitan cuero Tiguerones carceleros Que matan por el dinero Así que Cójalo al paso Pa' que no se buque un caso Y el FBI te ponga Un grillete en cada brazo Y la moña Que te buque Te la quiten de un manazo Este es el son del tiguerón Que viven por un pitolón Que viven por un pitolón Los que volsan pa' lo mozón Yo me crié en un callejón Así que ponte a cabecilla Que toxico trajo el sazón Este es el son del tiguerón Que viven por un pitolón Los que volsan pa' lo mozón Yo me crié en un callejón Así que ponte a cabecilla Que toxico trajo el sazón Antes usabas ropa ancha Improvisaba en una cancha Tu te acuerdas cuando te pegué la plancha En la calle soy más viejo Que Quijote de la mancha Me quité de los problemas Y ahora estoy viajando en lancha Ese manso me de falsa Yo soy un tiguerón Que de pequeño baila salsa Y lo cuarto en la avenida Yo lo consigue a por balsa Ven a fecha de conmigo Ve y baja con tu comparsa Que te voy a dar chuplau plau Y explotao como una calza Vicañuelos Que se fueron en un vuelo Se cruzan en el negocio Y mordieron el anzuelo Y por su mala cabeza Hoy en día están en el suelo Titua Titua Ay Yeah Este es un rap Para los tigres de la calle No gusto Los soneros Los carceleros Policías Cuero Bandolero Toxicrow La máquina de cotorra Josia Dominican style En el beat James The New Aliens Tu lo sabes Ajá Titua No doubt Nigga No doubt Toxicrow.net Máquina letal Ya Máquina letal Máquina letal Máquina letal Máquina letal Máquina letal Máquina letal